En días pasados, FTV Canal 5 ofreció a sus distinguidos clientes la premier de la película Éxodo, Dioses y Reyes. La concurrida actividad tuvo lugar en la sala 3D de Cinépolis Multiplaza, en donde fueron recibidos por el equipo comercial con obsequios y certificados de regalo. Los asistentes pudieron disfrutar de esta película basada en hechos bíblicos acerca de la historia de Moisés, personaje que es ejemplo de valor, perseverancia y sobre todo, mucha fe. FTV Canal 5, reafirmando el compromiso con nuestros clientes y siempre dejando un mensaje basado en valores y fe a la sociedad panameña, agradece a todos su valiosa asistencia. FTV, totalmente bueno.